Y ya vamos a hablar en la pista para delicias Nomás que aquí en la gasolinera me voy a parar una carrerita para comprarme un papel de frutas Y ya llegando a delicias, pues busco un pochito feliz Va a seguir emplomando No, neta, hay veces que ya me cansa El pollo Ya podido, podido Después son, son Vamos a la gasolina Y ya vamos a ver Vamos a ver este aquí Nada más que me quede muy en la orilla y Y vamos a ver donde los ponemos ahorita Eh, me tengo que mover de aquí Burros, 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 no burros, no burros Pero ya son las 2 de la tarde y necesito comer Ni modo, pues a comer burros, se ha dicho Burritos, el guerro, el guerro Bueno amigos, déjenme, vamos con unos burritos en una carrerita y Y vamos viendo Vamos viendo, vamos viendo Híjole Carne, carne 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 Trái Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video